Un saludo muy especial para toda nuestra familia Unisalud. Hoy es un día muy especial. Tenemos dos grandes noticias que darles. La primera, que ya se las dimos inicialmente, la aprobación del artículo 165 en nuestro plan nacional, el plan global de desarrollo, y apenas se aprobó el plan. Entonces, la universidad se dispuso a hacer la tarea de concretar eso que se había aprobado en el plan nacional de desarrollo. Lo primero que se hizo fue hablar con el Ministerio de Salud y sus oficinas respectivas para que pudiéramos empezar a recibir esos recursos. También tocó hablar con las oficinas respectivas de la ADRES y al fin, mediante resolución 1271 de agosto de 2023, se hizo toda la tarea completa y a partir de septiembre empezamos a recibir los recursos de la ADRES, de los beneficiarios cotizantes y los segundos empleadores. Por eso estamos muy felices. Bueno, no se nos puede olvidar que tenemos un compromiso con el Fondo de Solidaridad de Unisalud, porque a pesar de todas estas buenas noticias, nosotros necesitamos tener sostenibilidad que se va a dar en el 2025. Entonces, por eso les pedimos a toda la familia de Unisalud que ya que estamos en el camino de crecimiento, puedan seguir aportando al fondo. ¿Por qué es tan importante el Fondo de Solidaridad? Porque la universidad ya lo reconoció también y el Consejo Superior Universitario aprobó 4.500 millones para Unisalud, los cuales ya están en bienestar para ser depositados en nuestro bienestar de profesores y trabajadores. El segundo punto importante y muy importante, como estamos cambiando y estamos tratando de que Unisalud salga adelante, que ya lo hemos logrado en una buena parte, cambiamos también la forma de elección del gerente de Unisalud. Hicimos una convocatoria abierta en la cual participaron 143 personas que presentaron sus hojas de vida interesadas en dirigir Unisalud. Este trabajo se hizo desde la Dirección Nacional de Personal con el apoyo de la Facultad de Ciencias Humanas y de un experto en el Sistema Nacional de Salud para hacer las preguntas pertinentes. Después se calificaron las hojas de vida, también se hizo una prueba escrita y se seleccionaron 16 personas que habían pasado en primer lugar esas pruebas. O sea, ya estar en los 16 es muy importante. Después, el mismo grupo técnico entregó seis hojas de vida para una prueba final que había que hacer, que era resolver un problema de la vida real en un hospital o en algún sistema, en alguna parte de prácticas de salud. Se hizo esa prueba y de allí salieron cuatro finalistas para ser entrevistados por un jurado de altísimo nivel, directores de hospitales, personas que hubiesen trabajado en juntas directivas externas y también personas de dirección de la Universidad Nacional. Por eso estamos muy felices. Hoy, de los cuatro finalistas, quedó el doctor Rodrigo Pedreros egresado de nuestra universidad. Tengo que comentarles algo muy bonito. Y es que entre los finalistas, tres eran egresados de la Universidad Nacional y en ninguna parte se pidió que fueran egresados de la Universidad Nacional. Y eso nos tiene muy orgullosos. Y también nos tiene orgullosos que la doctora Mireya de Unisalud de Bogotá quedó entre esos cuatro finalistas. Yo la quiero felicitar muy especialmente y desear que podamos trabajar en equipo con el doctor Rodrigo Pedreros para sacar a Unisalud adelante. Muchas gracias y adelante. Larga vida para Unisalud. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.